No intentan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo humano, esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de sus hijos, amigos, estudiantes, quiero darles a conocer las vivencias de la maestra Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar. Utilizo las palabras y el silencio, porque mi madre nos enseñó que en ocasiones el silencio es la respuesta sensata.